... ¿Qué tal están? Saludos en las mañanas del Falla, número 3 de esta saga 2022. Ya cantaron la segunda sesión, anoche se cumplía nuevamente con el rito... ...y son nuevas las agrupaciones, un total de 6 las que formaron parte... ...de esa segunda sesión de preliminares, en este caso, ya saben, en la categoría de adultos... ...donde hubo de todo un poquito, como decimos, incluso hubo también memoria... ...para Juan Carlos Alagón, ya saben que se conmemoraba esos tres años de su fallecimiento... ...y el público, en este caso, supo, convencido de hacer tributo, siempre es cantando... ...sus coplas estén donde estén, y ya digo que el teatro fue también testigo... ...y honró la memoria de otro de los grandes autores del Carnaval de Cádiz. Maite Uguet, momento especial ese, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes, Juan Muñoz, y muy buenas tardes, bueno, buenos días todavía... ...a todas las personas que nos están siguiendo cada mañana en las mañanas del Falla... ...muchos momentos en los que vivimos en el Gran Teatro Falla... ...y un momento muy especial, porque ustedes saben que los que van a cantar... ...pues tienen familia, tienen padre, madre... ...y aquí hay una madre a la que queremos mucho, y que fue a ver su hijo... ...y nosotros queremos recordar ese momentito con Pepe Ercaja... ...a ver, pues mira, había una chirigota que decía que viva la Pepi, ¿no? Dios, tienes unos compañeros que no te lo mereces... ...está Enrique, a la Pepi, a la Pepi, a la Pepi, buscá a la Pepi... ...porque la Pepi que ha venido hoy, de casualidad, ¿no? De casualidad... Ella decía, viva y voy al Falla... Un día, ayer vine, hoy voy a venir otro ratito... Cuéntalo, porque hoy viene por un día especial, ¿no? Sí, hombre, claro... ¿Quién canta? Mi niño... ¡Aaah! Madre de uno de los componentes de la comparsa que actuó anoche... ...de esa comparsa de Piru y del Tomate... ...pero también un poquito la madre de todos nosotros aquí en la tele... ...así que, Pepi, que te queremos muchísimo... ...yo sé que te va a enfadar conmigo, pero tú sabes que a mí me da igual... ...te queremos... ...y por eso queremos que la gente te vea, te conozca... ...porque, como digo, eres un poquito la mamá de todos nosotros aquí en la tele... Pero te enfadas con ella y te enfadas conmigo también... ...porque finalmente no terminas enfadándose con nadie... ...por su carácter, por su forma de ser... ...y es una manera de expresar públicamente, Maite... ...las buenas personas que hay aquí en esta casa... ...y especialmente a Pepi... Ella es la mejor... ...que cada viernes además nos da un pellizquito... ...a ver si hay suerte en la vida... No, porque el cupón no nos toca, Juan... ...no nos toca, de aquí no nos movemos... ...pero ella sigue insistiendo en su cupónazo de los tres euros... Besito grande a Pepi... ...por cierto, pasó esto y pasaron otras cosas... ...ponemos cara a las agrupaciones que formaron parte... ...de esa segunda de preliminares... ...en este caso, con ese resumen de agrupaciones. ... ... Gracias por ver el video. 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 Buenos días y encantada de tenerte aquí, Pilar. Gracias por ver el video. ¿Vosotros tenéis que materializar? Gracias por ver el video. Y ahí están las profesionales y los profesionales del maquillaje en el cual ya le da vida. Lo más importante además es cómo dais vida, que es un proceso bastante largo, porque al final hay que hacer unas pruebas y sobre todo hay que llegar hasta el final y al final en un tiempo récord. Ayer por la noche hablábamos las dos y media. Estoy nerviosa porque es una presión también para vosotros, ¿no? Pues sí, claro, porque influye mucho la comodidad de los componentes, ¿no? El tema del sudor, este año estoy un poquito más nerviosa por la calor, pues los productos que tengo que poner, quiero que salga bien, porque sí que es verdad que hay anécdotas, ¿no? Fíjate tú, si en el mes de febrero cuando es carnavales sudan, imagínate en este caso... Mayo, junio, vamos. Es horrible, es que cae agua, entonces tú eso ya no es que maquille bonito, sino utilizar unos productos adecuados para que no sude y si suda que no se le corra el maquillaje, que le entre, imagínate tú un punteado que está cayéndole el maquillaje dentro de los ojos, que ha pasado. Claro. Prueba, error, en este caso se tiene muy claro con el autor y con quien lleve la agrupación, que es lo que se quiere, pero claro, a veces se piden cosas, yo sé que vosotros vais por delante un poco, ¿no? Pero a veces se piden cosas donde no estáis a lo mejor muy acuerdos para evitar, por ejemplo, lo del sudor, y prueba, error, prueba, error, es tan sencillo como parece, porque una vez que se ve ya maquillado, esto parece muy sencillo. Es que dependen muchísimos factores, en este caso, por ejemplo, si llevas prótesis, eso son muchas pruebas, porque si llevas prótesis tienes que irte al local de ensayo para ver cómo se escucha. Es que no tiene nada que ver el teatro, el concurso con una obra de teatro, no tiene nada que ver. Entonces, son muchas pruebas, si es un maquillaje que requiere pincel nada más, tampoco es, sobre todo las prótesis y demás. Yo este año he quitado prótesis, por la fecha, porque yo ahí no puedo estar durante 20 minutos a pulmón cantando, sudaba, sudaba, no me puedo arriesgar, entonces se hace mano más del pincel o utilizar. De todas maneras, este año tampoco hay maquillaje muy complicado, yo estoy viendo el concurso y se está haciendo mucho el uso de los dos coloretes, tampoco se ven maquillajes por ahora. El otro, bueno, ayer nos comentaba, por ejemplo, el lacio, que ellos se llevaban como una especie de prótesis para parecer la piedra de Paco Alba, y que había un momento que a ellos se les caían las gotas de sudor y que se caía, que realmente el calor es algo que no puedes evitar, ¿no? Y eso que ellos cantaban a primera hora de la tarde. Es que nuestro enemigo es el agua y el sudor. Claro, el agua. Entonces, bueno, ahí hoy en día, desde que yo empecé hace 30 años, ahora, yo he maquillado los coloretes con las barras, de labio, vamos. Tú se sigues haciendo, Pilar. Y ahora, bueno, yo hoy en día tengo mi propia marca de maquillaje, entonces tienen productos de... de art tostán y de Hollywood y de lo mejor. Nosotros, por ejemplo, tenemos un producto que lo aplicamos y ayer estuvimos haciendo pruebas debajo del grifo y no se caía. Sí, bien. Oye, en todo... Está evolucionando, bastante. Y hablando de evolución, en todo este tiempo de paralización o semiparalización con el tema de la pandemia, ¿se ha podido, habéis tenido tiempo de estudiar, hacer, no sé, nuevos métodos, nuevas fórmulas un poco? Claro, es que este mundo... Esto cambia, ¿no? Cada... Claro, el maquillaje es una rama de la estética, ¿vale? Entonces, el maquillaje en sí, la caracterización, esto tiene que estar constantemente estudiando. De hecho, yo estoy en la Federación de Maquilladoras de España y a mí me llega toda la información, el cual yo aporto a las alumnas, pero esto es... En la que se queda atrás, pierde el carro, porque es que hay muchísimas cosas, ya te digo, desde un maquillaje que te dura 36 horas hasta las prótesis van cambiando y hay técnicas súper innovadoras. Hay algunas que se pueden utilizar en el falla y otras que no. Por ejemplo, ahora estamos de moda en lo del tema del YouTube. Y ahora todo el mundo quiere plasmar lo que son las youtuberas en el carnaval. No se puede, porque estamos utilizando televisión y estamos utilizando teatro. Entonces, no podemos, porque en el YouTube tú ves una pantalla enfrente y no se mueve. Es muy diferente. Es muy diferente, no tiene nada que ver. Es que cuando se viene una maquilladora a maquillar falla, luego cuando tú lo ves en Onda Cádiz, que lo vemos y demás, y dices qué bonito, qué espectacular. Pero es que es verdad lo que estáis diciendo, es que lleva un trabajo detrás, es que tienes que saber hasta la iluminación que lleva la agrupación. Sí, que esto no es como nos maquillamos las mujeres todos los días, un poquito de base, nos pintamos los ojitos y ya está. Simplemente la base. Nosotros además los vemos todos los días con nuestra compañera María, María Calvo, que nos maquilla de manera diferente a que si saliésemos a la calle, porque los focos al final comen esa luz, ¿no? Exactamente. Es que no tiene nada que ver. Las luces influyen mucho en el teatro. Y claro, muchas veces te es harta de maquillar y ahora el auto a lo mejor quiere una presentación luz tenue. Te cargaste el maquillaje. Cualquier cambio, cualquier cambio en la luz precisamente cambia eso. Y ha sido también un tiempo difícil también para vosotros, porque al final la pandemia nos ha afectado a todo, Pierre Lé, y a vosotros obviamente después del carnaval del 20, que sí se pudo vivir, pero realmente hay un post carnaval que vosotros muchas veces seguís trabajando y el 21 totalmente vacío. ¿Cómo también ha sido esta época para vosotros? Bueno, yo en mi caso lo que busqué es otra alternativa, yo y mi equipo. Entonces empezamos, llevo muchos años trabajando en televisión y he vuelto a la televisión, me refiero a videoclips, películas y demás, y he vuelto a ese campo que es el que la televisión siguió el curso. Entonces yo intenté de sacarme las castañas del fuego, como se suele decir, ¿no? Entonces intenté de poder trabajar para dejar de comer a mi gente. Tuvimos ocasión, creo, en pandemia de hablar un ratito una vez en El Mirador. Sí, cierto. Pierre Lé, tenemos que hablar también, a ver, este año se presenta mucho trabajo o poco, lo que puedas adelantar, ¿cuáles son las agrupaciones un poquito con las que estáis colaborando y trabajando este año? Yo es que, mira, voy a empezar tarde, porque empiezo mañana a maquillar, a poner molina, pero es que luego tengo todo a seguida. ¿Onda? Digo, yo mala suerte tengo. O mejor, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? A correr, a correr. Porque sin más son agrupaciones que le tengo mucho cariño y la verdad, pues me entrego bastante, como yo creo que lo sabía tocar y que es David Carapapa, ¿no? Que es mi hermano. Y entonces, bueno, por ejemplo, David y hemos estado haciendo pruebas hasta ayer, de maquillaje. ¿No vas hasta nerviosa ayer? Ya hemos hecho, bueno, y la de la de molina que canta mañana, le he hecho, yo qué sé, si no, ha sido siete pruebas de maquillaje, no hay más, porque le gustan todas. Y ahora quería uno cada uno, pues ahora apunta a repartir maquillaje. Maite, David, David Carapapa, que estará con nosotros el viernes, adelantando un poquito el fin de semana, porque canta en el fin de semana. Bueno, con Carapapa en este caso para el Coab y también cuando tuvo ocasión de presentar a las agrupaciones en estos años anteriores, también estuvo ahí Pierre Lé, trabajando. Siempre, yo siempre, donde vaya mi amigo, vi yo. Qué bien. Pierre Lé, el método de trabajo muchas veces, vemos esas imágenes, vosotros que estáis trabajando en los locales de ensayo, donde se visten las agrupaciones, y os vemos inmersas en un trabajo que muchas veces empieza muy temprano. A veces se olvida la cantidad de horas de trabajo que vosotros tenéis desde que empezáis con el primer componente, y más o menos es una chirigota o una comparsa, más o menos se lleva bien, pero también están los coros que son un poquito más. ¿Cómo es vuestra jornada laboral cuando hay que maquillar una agrupación? Bueno, desde que entramos nosotros intentamos de que el maquillado, si son consecutivos, que quiere decir que es un mismo maquillaje para toda la agrupación, intentamos de trabajar en cadena. Entonces yo lo que hago es a mi equipo, yo tengo un equipo de maquilladoras que lleva ya muchísimos años trabajando para mí, de hecho, una de las, de mi equipo, no me gusta decir empleada, de mi equipo está con la gira del CELU, Silvia, que es una de las chicas que trabaja con nosotros. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer ensayos de ir rápido, de ir rápido para que no estén tantas horas maquillados. Entonces vamos en cadena. Lo difícil es cuando un componente va de cada cosa. Ahí ya viene la complicación. Entonces lo que hacemos es que una sola persona se dedica a ese maquillaje. Entonces no hay fallos. Pero sí que es verdad que es bastante, bastante estresante porque quiere que todo salga bien, que los componentes sean un momento de concentración, que disfruten, el maquillado es un momento de disfrute, de diálogo. Yo lo que pasa es que me meto en una burbuja, como yo digo, y me vuelvo antipática. Bueno. No digas eso, hombre. Porque es que me meto tan concentrada y quiero que todo salga tan bien y que por nuestra parte no haya nerviosismo para la agrupación, que me encierro en mi mundo, como yo digo, carnavalero, y de ahí no me salgo. Pero sí que la verdad que son muchos años y ya con las agrupaciones que estás trabajando es muy ameno, muy... Y ya te forma parte del grupo. Cursillos, cursos, preparar a los más jóvenes también. Sé que tenéis opción y oportunidad, no sé si habéis trabajado mucho en ese sentido en estos últimos años. Sí, claro. Nosotros tenemos la escuela, seguimos formando, como veis ahora actualmente, en el Faya, los que están trabajando han salido de mi escuela. Entonces seguimos trabajando y teniendo, como yo digo, la cantera de los maquilladores. Qué bien, también, apostando por ella. Hombre. Muy bien, pues Maite, con buena amiga hemos tropezado para el hilo de este tercer programa. Piarle, mensajito para todos aquellos que están ahí en duda todavía de decidir a quién llamamos para que nos ponga el colorete. A mí no, a mí y a todo el equipo de Piarle que estamos trabajando todos los años, gracias a Dios. Y aunque este año sea un poquito diferente, pues que no se pierdan esas ganas, ¿no? Porque es que esto cualquier gadita no lo lleva en la sangre y aunque sea febrero, marta, abril, junio, julio... Da igual. Da igual. El que lo lleva en la sangre tiene ese gusanillo en el estómago. Una última cosa que coincide con lo que decías, Maite, decía que aunque se estile por una base y unos coloretes, también hay que saber poner eso, ¿eh? Hombre, es lo que hablamos antes, las luces. La luz, sobre todo la luz. En fin, pues gracias, como siempre, felicidades por todo ese trabajo. Hemos querido tener en cuenta tu trabajo los años que llevas dedicándote a esto y sobre todo después la fina... Perdona, a mí me deberían dar ya el antifadeo. Eso es decir, yo lo estaba pensando, has dicho antes lo de 30 años, digo, bueno, ¿y por qué no también se le da un antifadeo a los artesanos? Yo he estado pisando el falla 30 años. ¿Por qué has estado pisando el falla? No he fallado ni un año, ¿eh? Bueno, los dos años esto. Porque no ha quedado otra. Y no ha quedado otra. Pero es muy importante, yo lo he dicho al principio, Piarle, que lo importante es también visibilizar esa otra parte del falla, esa parte que también forma parte de las agrupaciones, que no se... Por supuesto está el autor, están los componentes, pero que sin vuestro trabajo, maquilladores, atrezo, diseñadores de ropa, modistas, al final el carnaval, en este caso el concurso, no sería lo que es. Así que de verdad muchísimas gracias por ese trabajo y la implicación que tenéis. Porque tú lo has dicho, tú lo pasas mal con ellos, al final tenés nervios con ellos antes de salir al escenario. Parece que va a cantar una con ellos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer tenerte aquí en esta mañana del falla, donde seguimos viviendo el concurso, Juan. Y vamos, antes de irnos a publicidad, a recordar a una coplita de ayer y lo vamos a hacer con unas chicas que rompieron, que gustaron, que convencieron. We can do, carnaval. Y vamos a escuchar los cuples, porque ellas, feministas, fuertes, mujeres que reivindican, pues todo lo que tiene que reivindicar una mujer. Desde su derecho a ser madre, a su derecho a su conciliación familiar y laboral, que es muy, muy, muy importante. Pues todo eso, no solamente en los cuples, sino en todo el repertorio. Pero nosotros le vamos a dar esta pincelada para irnos a publicidad y enseguida volvemos. Mediacaran los muertos del patriarcado, porque desde Chiquitín también ha enseñado que los grupos de pibas son criminales, porque gritan cuando cantan todos los carnavales. Se critican mucho, se moquean, compiten, son retorcidas y al final siempre acaban peleas. Mi corto andar lo corrobora, pero aunque chille y critique mi directora, a mí no me roba. Canta compañera, que cuando canta tu alma rebota, tú no eres adorno de ningún palco, ni una carroza. Y canta y te quiere, te quiere, te compone, te sigue los sueños que a ti te supone, la libre expresión de tu vida y de tu dignidad. Por la igualdad de derechos, cantando tu tierra, por tu carnaval. ¡Viva el padre! ¡Porque desde que era niña! Media caga en los muertos del patriarcado, porque desde que era niña me ha inculcado. Que decir borderío cuando se cante, tan solo se le permite a los autores gantes. Pues para sumarme a esa tendencia, y como no tengo un nabo como la torre de preferencia, a esos autores yo les digo, que todo lo cumple de nabo, yo me lo que a pasar por el río. Que decirte los sueños que a ti te supone, la libre expresión de tu vida y de tu dignidad. Por la igualdad de derechos, cantando tu tierra, por tu carnaval. Más carnaval después de carnaval. Aquí estamos en las mañanas del Falla, desde Onda Cádiz, desde donde les mandamos un saludo enorme. Estamos ya también en previsiones de lo que pueda pasar esta noche, donde nuevamente en directo la RTVE estará contándoles lo que sucede en ese teatro. Maite, anoche tuvimos ocasión, habría en este caso la sesión Un Coro. Y fíjate el nombre, Carrera Oficial. Y de esa Carrera Oficial algo tienes que saber tú, porque incluso uno de los tangos hablaba de lo que pasó concretamente el Marte Santo en nuestra capital por culpa de la lluvia. Pues sí, ese coro que ayer también anunciamos, que teníamos ganas de que un coro abriese el concurso. En este caso, ese coro de Procopio, Carrera Oficial. Yo soy un poco de Carrera Oficial, Juan, pero de la de Semana Santa, de la del concurso soy un poquito menos. Y del Marte Santo, bueno, yo creo que entre el lunes, el martes, el domingo, el domingo de resurrección, el sábado santo, hemos tenido una Semana Santa muy completa. Pero ahora lo que vamos a disfrutar, ya que la Semana Santa ha pasado y lo que tenemos a día de hoy en el concurso, es de ese tango del coro Carrera Oficial. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 Bueno, ya sabíamos que era otra carrera oficial, Maite, pero no está mal tampoco recordar. Hablaba ese tango precisamente de lo que pasó ese martes. Recuérdamelo, por favor. Llovió y qué ocurrió con las hermandades que estaban en la calle. Bueno, realmente eso pasó el lunes santo, Juan, cuando las hermandades, salía la hermandad de La Palma, salía la hermandad del Nazario del Amor, también Prendimiento, llegaron a la Catedral de Cádiz, se tuvieron que refugiar, Veracruz quedó en su casa y al día siguiente hubo un duro comunicado por parte del Cabildo Catedral, que nosotros además, pues por supuesto la retransmisión también lo dimos a conocer, en donde un poco se señalaba a los cofrades como que no habían respetado la Catedral de Cádiz. Realmente, como el otro día también dijo el deán de la Catedral, Ricardo Jiménez Merlo, ellos reconocen que aquel comunicado fue bastante duro, que obviamente no se quiso dañar a los cofrades y de hecho la Catedral de Cádiz va a quedar abierta para esa magna para el 17 de mayo. Así que bueno, de un error se aprende, se cree que para eso también, no es que somos iglesia, somos personas, nos equivocamos, en este caso el Cabildo Catedral se equivocó con estas palabras, supo respectificar y lo ha hecho, de hecho, abriendo las puertas a la Catedral de Cádiz, el próximo 17 de septiembre para la magna y también para hablar un poco de esas normas que existen dentro de la Catedral de Cádiz durante la Semana Santa. Una catedral que va a acoger, como ustedes saben, el próximo 19 de junio, el pontifical del Corpus, con la procesión del Corpus, que saldrá por arquitecto acero y que el día 18 de junio saldrá la patrona desde la iglesia de Santo Domingo hasta la Catedral de Cádiz. Yo tenía que aprovechar. Que se nos va el tiempo, yo sé que la cuñita tuya es de mantequilla, chocolate, mermelada y lo que haga falta. Bueno, estamos esperando a nuestros invitados. Estamos esperando a nuestros invitados. Que ya están llegando. Pero sí vamos a aprovechar también porque anoche, anoche digo, cantaron y por la mañana ayer estuvieron con nosotros. Sí, señor. Dos representantes de otra de esas chirigotas, la chirigota del barrio de Santa María, donde pues se portaron tal y como están acostumbrados siempre, nos tienen acostumbrados siempre a una risa. En esta ocasión nos dijeron prestar atención a la presentación para la gente de Conil. Yo me sentía identificado y vamos a conocer por qué. Los Paco Algas. Esta fue esa primera toma de contacto con el público en la presentación. ¡Oh, Paco Algas! ¡Oh, Paco Algas! ¡Oh, Paco Algas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto no era ahora, joder! ¡Que no me vaya a dejar caga tranquilo, que es! ¡Uy! Que de gente, ¿no? ¡Poetas a la calle! ¡Poetas a la calle! Tiene muchas ganas de veros, muchísimas ganas de veros, muchísimas, 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 muchísimas. ¡Dios! Aunque no te lo crean, hubo un febrero, mucho antes que al Paipay, fuera tres millones y quinientas, cuarenta y dos mil trescientas, veinty ocho de ser barceros, que de barceros, ha entrado en el Paipay. Más barco que en astillero, desde el mismo punta de Alacadeta, pregonando por Cádiz, vino un poeta, un conileño despertando a mi tierra. Tres sacos, tres sacos de narajas, cinco euros, tres sacos, cinco euros, narajas del colorado, narajas del colorado. ¡Un conileño! 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 Con lo que dijeron ayer, estando en este mismo programa, así lo han cumplido y yo espero también que el grupo que tenemos ahora mismo aquí no ha podido venir, el grupo entero, Maite, porque ya son tres y estamos a lo justito, si vienen los cuarenta y tantos no sería más difícil. Vamos a retomar ahora, después de las coplas, precisamente con una actuación que esta noche está preparada para que gocemos de, en este caso, otro nuevo coro. Maite, tú los conoces bien. Pues sí, el coro que en 2020 fue Barrio Negro, ese coro de los estudiantes que se estrena esta noche en el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla, un coro con muchísima solera ya, totalmente asentado en el concurso y con mucha alegría, porque yo les veo esa camiseta y a mí ya me dan ganas de verlos esta noche, porque aquí calenta motores y ellos lo van a calentar estumentamente. Pili Tejada, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí. Encantado nosotros también. Preparada, ¿no? Con muchas ganas ya. Qué bien, eso hay ganas y eso es lo importante. Andrés Bernal, que como me dijo ya Antonio Bayón, el fundador de los estudiantes. Y yo cumplo lo que me dice el director del coro. Yo soy como el recreativo de Huerba. Soy el... El más antiguo. El más antiguo, sí. El decano. El decano. Y eres un chiquillo, sin embargo, para que tú veas las cosas. Sí, es verdad, 28 años que tengo. Bien. Venga, bien, nada más. Y Carmen Cabaña, que es la directora de orquesta. Llevíamos a tu mamá, Carmen, cantando. Hoy te tenemos aquí, encantada de tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno. Es un placer, de verdad que sí. Buena representación la que tenemos del coro de esta noche. ¿En qué posición? Creo... Los terceros, ¿no? Los terceros, ¿no? Eso de que ya el coro no abre la sesión. Así nos hemos quedado desubicados. Es que ya no sabemos... Tú me dices, ¿y cuándo más? Y digo, yo sé que a las nueve salimos en pasacalles. De día, ¿de día todavía? A las nueve. Y con un calo... Sí, sí, sí. Increíble. Oye, para poner en situación, porque no todo el mundo lo sabe. Andrés, ¿cómo comenzó esto del coro de los estudiantes? ¿Cuándo? ¿Qué tiempo hace todo eso? Allá en el Pleistoceno... Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Pero fue la idea, sobre todo, de montar una asociación para que los chavales y chavalas apreciasen el coro o el tango como a lo mejor no podían apreciarlo en otro lado. Y empezamos con un coro juvenil, con estas dos señoritas, que en la primera reunión fueron ocho niños, los que fueron, niños y niñas. Y ahora es mi directora de coro y mi directora musical. Bueno, me falta Rubén, que también es el autor de música, o Antonio, aparte de mi mejor amigo y presidente de la asociación, es el letrista. Esto es un sueño. Pudo ser un acierto, lo digo, por el trabajito que costaba de meter el coro a los más pequeños. Uf, muchísimo, muchísimo. Y además, sobre todo, imagínate, en chavales y chavales que están haciendo su voz todavía, había niñas que estaban cantando con los niños, niñas cantando... Un desbarra de usted las voces graves era impensable. Pero mira. Yo recuerdo de cuando empezamos en Rogura, que, bueno, Pili y yo somos de la Salle Mirandilla, y Rubén también. Entonces, claro, lo lógico es ir a tu clase a buscar gente que saliese. Conseguimos un grupito, pero es que al año siguiente había medio colegio con nosotros. Se hizo buena cantera en esos años. Pero que además, lo que tú decías, ¿no? Del tango a los más jóvenes. Yo le decía a la bandurria, guitarrita chica. O sea, que partíamos de esa base. Es que, Pili, tú aprendiste ese mismo año a tocar la bandurria. Y Rubén también. Sí. Tú y yo llevaba un par de años aprendiendo ya. Una cosita más sobre ese tema. Hoy, digo hoy, este año, desgraciadamente, la cantera no cuenta. Imposibilidad. Ni por parte de la viña, que es quien aporta cada año un coro, ni por parte tampoco de... Amor de Dios. Amor de Dios. Amor de Dios, ¿no? El año que viene seguramente que sí. Yo no sé si tenéis contactos directos con los más pequeños o eso ya pasó un poquito. No, no ha pasado. De hecho, es una de nuestras asignaturas pendientes ahora mismo. Pero ten en cuenta que ahora mismo, quien mucho abarca, poco aprieta. Y hay que hacer un poquito de apretar bastante para conseguir algún objetivo. Pero nuestro objetivo a corto plazo es sacar otra vez un coro juvenil. Tirar, tirar y lanzó la mano. Y la orquesta. Es súper complicado una orquesta. Eso siempre ha sido el problema principal para salir. Entonces nosotros, claro, aprendimos en ese año y crecimos hasta que pudimos. Ya luego pasamos adultos. Y nos costaba encontrar a la Andurria o la Ude pequeños, que entraran en el rango de edad. Y bueno, los que fueron entrando, pues ahora salen con nosotros en adultos. Pero claro, empieza ahora de nuevo. Además ya de que ya los estudiantes, cada vez somos menos estudiantes. Ahora somos estudiantes dos posiciones. Entonces, claro, no tenemos a lo mejor el tiempo libre que teníamos antes para... Bueno, es que cuando sacábamos dos coros nos llevábamos desde 5 de la tarde hasta 11 de la noche en el colegio. Con el coro juvenil y luego con el adulto. Sí. Entonces, ahora es más complicado. Ya trabajamos y esas cosas, vida de adulto. Ya todo cambia. La buena vida de estudiante que teníamos antes que ya se nos ha olvidado. No lo valorábamos. La verdad es que habéis crecido y lo estáis contando. Y además Carmen ha dicho, la Salle Mirandilla. Yo he pensado, ¿dónde vas a ser tú? Si es que no puede ser otro lado. Tiene que ser la Salle Mirandilla. Pero sí es verdad que ha habido evolucionando en el concurso. Y sobre todo ha habido asentando. Yo recuerdo las primeras actuaciones de adultos del coro. Que primero que también rompíais un poco con lo que entendíamos por coro clásico. Y eso que ya estaba el coro de Luis por ahí. Pero sí es verdad que vosotros también junto a Luis Rivero. Habéis abierto otra perspectiva al coro. El coro, obviamente, para el que le gusta el tango. Yo reconozco que soy gran defensora del tango. Pero era algo diferente. Incluso los más puristas no veían con un coro. Al final habéis demostrado, llegando incluso a una final, que se puede hacer un buen tango. Pero también haciendo un coro diferente. Y que atraiga, sobre todo, a los más pequeños. Yo lo veo en mis hijos. Mis hijos ven en la calle y disfrutan. Son muy pequeñitos. Pero al final es lo que les llega. La música, la alegría, el color. Como por ejemplo tenéis en esas camisetas. Al final es una manera de acercar el carnaval a los más pequeños. Bueno, yo, Maite, como tú bien sabes, yo soy corista desde que nací. A ti no te queda otra vez. Yo el tango lo tengo muy interiorizado. Y vamos, todos los miembros de los que llevamos este coro. Y llega el tango y nos vestimos de señores. Y cantamos el tango con nuestra faceta, como tiene que ser. Pero sí que es cierto que nos gusta desenfadarnos un poco más en las otras piezas en las que podemos hacer eso. Y atraer a otro público que se divierta con los coros. Los coros también pueden entretener y divertir. No solo los coros les tienen que gustar a los coristas. Yo pienso que los coros les tienen que gustar a todo el mundo. Y si hay variedad, pues mejor todavía. De hecho, nos llena siempre de orgullo cuando cantamos y siempre el comentario. Dios, ¿y esto es un coro? Pues sí, puede serlo. La gente paga por ver un musical. Pues, ¿por qué no puede ser esto también tanto en presentación y popurrino? Que más o menos le das parte que yo me gusta encargarme manos y tal. Porque el tango y el cuple y eso, tanto en música y letras, lo lleva Antonio Rubén. Y presentación y popurrino entre las dos lo vamos montando. Lo afinamos y demás. Y para nosotros es un disfrute. Es que buscamos canciones que la gente baile. Que la gente, pues eso, ¿no? La manera de tratar que todo el mundo se quede con eso. Con el disfrutar no solo es... ¡Uy, un popurri, me voy a ir a cenar! No, es que a lo mejor usted puede estar cenando, pero bailando, ¿sabes? Y está escuchando y disfrutando. Andrés, digo yo que ese relevo no solamente es en componente. Es un relevo también en ideas de todo aquel que no en el coro. Que aporta algo nuevo, seguro. Es maravilloso, maravilloso que te sustituyan, entre comillas, sustituirte. Si no, un trabajo que antes hacíamos tres personas, ahora lo hacemos esas tres personas, pero aparte son cinco, seis, diez personas más que hemos criado desde Chiquitito. Y el relevo generacional con lo castizo y lo tango, el tango, ¿no? Y lo que es un espectáculo, creo que es lo que hacen Pili y Carmen en el escenario. Es que todo el mundo quiere vivirlo. Yo creo que escuchas el coro, bueno, no voy a levantar mucho de este año, pero este año vais a vibrar, vais a disfrutar y es que nos va a poder estar quietos en la silla. Os lo aseguro. A mí el nombre ya me dice que... Yo no voy a decir nada más porque si no me matan. Yo viendo un poco la camiseta... Y el nombre, a mí el nombre es lo que me tiene. Yo no voy a levantar mucho, pero no vais a poder estar quietos. Eva un poco, ¿eh? Pachamama. Pachamama. ¿Algo? ¿A qué te suena? Me suena... Todo el mundo en Google ahí. Pachamama. Sale de Tarifa. Pizzería Pachamama. Sí, no. Que en un momento de terminar podemos comer una pizza a las nueve de la noche mientras que os vemos. Oye, sí, 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 sin problema. Eso va a caer. Por favor, en casa tenemos todos los que os vean a través de Onda Cádiz, pueden disfrutarlo con una buena pizza, pero sobre todo yo creo que vamos a disfrutar de un grupo joven, que yo creo que también es importante. Antes hablamos de la cantera y hablamos de otras agrupaciones, pero el coro parece que también se había quedado envejecido y afortunadamente yo creo que con la presencia vuestra, con la de Luis, hay un salto generacional y sobre todo hay un relevo, que es lo que muchas veces nos preocupa. Ese relevo que también puede tener a través de Amor de Dios y de ese coro de la viña, pero lo importante es que estáis y estáis compitiendo, que es que antes parecía que nadie os tenía en cuenta, pero oye, que el coro de Antonio está ahí, que ahí está Pili, que está Carmen, que estáis todos año tras año demostrando además que valéis y que el concurso no es para unos pocos, que es para todos. El cambio, perdona que te corte, ha sido de caer simpático. Ay, mira, los chavales, las chavalas, qué bien, están empezando. Nos hablaban, nos hablaban. También puede ser, a ver, los chavales, esto también puede tener lo malo, ¿eh? Ah, anda otra vez, Antonio. No, ya no nos dicen nada. Ya no viene nada, Camerino. Antes muchísima gente venía, oye, venga, suerte. También te digo una cosa, que hay personas y personas coristas de toda la vida que les alegra y les encanta que estemos ahí. Y tenemos muchísimos amigos, un montón de coros y vamos. Muchísimos, directores, directoras, muchísimos de otros coros que se alegran. De hecho, creo que en todos los coros de toda la modalidad hay un estudiante. De hecho, hasta en Martínez Harry hay un estudiante. Es verdad, Kevin. Kevin, que yo no quería tocar esa guitarra, fíjate. Es verdad, ya ves. El hermano de esta mujer, Jesús Cabaña. También. Rafa, que Kevin quiere tocar la guitarra. Yo que canta muy bien, lo va a meter en la guitarra. Fíjate a Kevin ahora. En todas las grupos, bueno, en todas no, pero en casi todos los coros hay un estudiante. O una estudiante. Y también os habéis dicho, ¿no? Que al final los coros más clásicos, el que cree en el tango puro, por eso no era también al final, os ha sabido acoger y sobre todo respetar, que es muy importante. Yo ayer, por ejemplo, veía a tu madre, Carmen, y veía el, esto es un coro clásico, el coro de ella, y me acordaba también de tu padre. Se lo dije a Juan, digo, me acordaba muchísimo de tu padre. Y yo estoy convencida que a tu padre le encantaría este coro. Hombre, seguro. No voy a entrar porque si no me voy a poner sencilla. Pero que al final son coros muy, los coros clásicos, al final también entran por el aro, podríamos decir. Pero eso nos pasaba, por ejemplo, ¿no? También con Juan Antonio Lama o con Valdivia, que nos veía a nosotros. Fíjate. De pequeñas y decían, y las niñas, y las niñas. Y al final nos animaban. Sí. Pero decía, yo no haría eso, pero tú hazlo, que estamos bonitos. Lama, como no era clásico Lama. Y nos animaban. Y nos animaban. Y me díganse lo que quisiese la orquesta. Gracias a él estamos aquí, en Juan Antonio. Hay que recordarlo también a él. Porque él nos animó, nos animó a, sobre todo Antonio decía a mí, sacar un coro juvenil. No, bueno, fue poquísimo. Y Valdivia. Fue, vamos, ayuda hasta el máximo. Igual que animó a que las mujeres sacasen el coro de mujeres. Y a partir de ahí también salió la veda. Pues hay que decirlo, porque son clásicos del coro. Y hablando de clásicos, lo que sí se respeta es después el tango. El tango ahí no se le mete nada más de lo que se le tiene que poner, ¿no? Inamovible. Tango, señero, tango de Cádiz. Con ritmo. Con ritmo y para bailarlo. No nos podemos perder nada desde la presentación hasta el final de Popurri esta noche. El que se lo quiera perder, tonto es. ¿Posible que salgamos de Cádiz y de España esta noche? Vámonos por ahí. ¿Vámonos? ¿Vámonos, Turín? Vamos a viajar. Sí, bueno. Vamos a viajar esta noche, nos vamos a poner un poco en movimiento, podríamos decir. Mucho. Va a haber mucho color. Muchísimo. Entiendo. Eso era lo que buscábamos, perdona Marta. Era lo que buscábamos después de la pandemia. Color, alegría y desconectar un poco de este tiempo que hemos pasado. El barrio negro, siendo negro, tenía también mucho color. Sí, sí. O sea, que vosotros precisamente de colores andáis bien servidos. Siempre buscábamos eso, la vistosidad y demás, pero por 30 minutos nos vamos a olvidar de que hemos tenido una pandemia. Este año, buen rollo, buenas vibraciones y ritmo. Mucho ritmo. Mucho ritmo. Mucho. Yo ya deseando verlo y yo espero que todo el mundo ya esté deseando, lo programe, lo que sea, para que lo vea esta noche en directo en Onda Cádiz Televisión. Ya saben que cada noche llevamos el concurso de agrupaciones y no se pueden perder el coro de Pachamama. Alegría, color, Juan, ¿tú te lo vas a perder? Los terceros, ¿no? Ya yo lo tengo a ver. A mayor hora que todavía me he dormido. A las nueve de la noche, ¿tienen pensado? A las nueve el pasacalle. Pasacalle. A las nueve y media saldrán a la feña seguramente. Ahora todavía estoy ahí. Sí, buena hora, buena hora. Bueno. Si a las nueve meto el niño en la cama ya me puedo estar tranquilita viendo. Ya puede ser nada viendo el pasacalle. Claro, ya demasiado, demasiado. Acordaros, uno por uno. De acuerdo, un saludo de parte nuestra. Mucha suerte. Mucha suerte. Y que si hay posibilidad de repetir la experiencia antes que termine este concurso, pues aquí estaremos otra vez. A ver qué pasa. Ojalá que sí. A disfrutarlo. Pili, Carmen, Andrés. Muchas gracias. Lo dicho. Que se reparta suerte, que Dios Momo esté ahí y que ese tango, por favor, que no se pierda por mucho colorido, por mucho bailoteo y por muchas buenas vibraciones que dé ese coro. Maite, ¿nos podemos ir con Barrio Negro? No, creo que sí, que nos podemos ir con un tango para recordar. Que no se quedaban a oscuras ni mucho menos. Para nada, nos volvemos al año 2020 para despedir a estos chicos y nosotros disfrutar de lo que fue Barrio Negro en 2020. Barrio Negro en 2020. ¡Gracias! Ay, Cadi, que te pones silencio Ay, Cadi, que te mata la pena Que ya no te queda más remedio Que se da la boquita y no perdes la lengua Ay, Cadi, dime qué hacemos contigo ¿Qué hacemos con todo ese ruido que te viene a molestar? Dime tú a mí, ¿qué hacemos con los vecinos que ya no duermen? ¿Qué hacemos con el que come? De los conciertos del muelle ¿Qué te gusta la vida con la terraza de un mar? Dime tú, ¿qué podemos hacer sin armar? ¡Gracias! Sin indudia ni suelo que roba el mar Ay, dime qué hacemos, vivimos de carnavales De playa y de crucero, somos planes de tu vida Por lo que no queramos verlos Vendimos el alma al diablo Aunque cueste reconocerlo Dime, Cadi, ¿qué vamos a hacer? Que te van a engañar otra vez Con la milonga de inversiones y de empleo Dime, Cadi, ¿qué vamos a hacer? Si la mano queda de comer Que es la misma mano que por la noche te quita el sueño Yo prefiero verte ruidosa y llena de vida A ver cómo te hace piedra Y cómo te quedas dormida Yo prefiero que no me dejes dormir A mandarte callar y hacerte sufrir Yo te quiero viva, te quiero viva, te quiero viva Bueno, pues abrimos de nuevo el telón un día después de lo sucedido en el Gran Teatro Falla Estamos en ese repaso que hacemos cada día Ya saben, la invitación es de lunes a viernes Las mañanas del Falla Con protagonistas Y protagonistas es lo que queremos tener ya Para abordar esta guinda Un pastel que se ha presentado hoy fabuloso Querida compañera Porque ha estado dulce Nos han adelantado algo Yo al menos he leído He hecho lectura de lo que el coro quiere hacer esta noche Lo que pasa es que no podemos decir nada, claro Pero vamos, se lo he sacado en la entrevista Para nada hemos hablado ni antes ni después de ella Y lo que digo, guinda al pastel La sesión de ayer hubo en la modalidad de comparsa Un estirón que lo están haciendo los niños En la comparsa de la cantera Que así es como denominado queda ya Con dos invitados que tenemos aquí ya Pues sí, Juan En la comparsa de la cantera Veníamos precisamente del coro de los estudiantes También un grupo joven que vino de la cantera Y un grupo que empieza ya a consagrarse En el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla Con Piru, con Tomate Y con muchísima gente joven En ese escenario del Gran Teatro Falla Que ayer pues consiguieron enamorar Al público que estaba en el patio de butacas Con Después de Cádiz Ni hablar Si uno habla, dice esa frase ¿Qué se imagina? A Paco Alba, ¿no? Hombre Por ejemplo Uno de los protagonistas además Porque no solamente estuvo Paco Alba presente Sino otros autores Que estuvieron mucho antes que nosotros Has hablado de Piru, Tomate Que son los autores en este caso Que a última hora han tenido que decir Mira, perdonadnos Pero no vamos a poder estar aquí El trabajo El trabajo manda Pero vamos a mandar a dos chavalitos Que entienden un poquito también de esto Y llevan ya con nosotros algunos años ¿Sabes tú decirme quién es en este caso Fofi? Pues tenemos a Fofi Que se ríe Que agacha la cabeza Adolfo Romero Muy buenas tardes Encantado de que estéis aquí De resaca, ¿no? Bueno Resaca de cantar De cantar, por supuesto Y también tenemos a Alejandro Hernán Gómez Durán Que es fifu Fifu, lo contrario En lo contrario Tenemos a los dos guitarras aquí Todo contrario Pero los dos Con muchísimas Yo creo que Con ganas de seguir cantando en semifinales Porque lo de ayer Yo creo que os fuisteis muy contentos del Falla, ¿no? Sí, yo lo que estaba comentando Es verdad que teníamos ahí A ver, evidentemente tú Hay años que sabes que llevas algo Que está bastante bien Y la verdad es que la comparsa a nosotros Los ensayos y eso Estábamos muy contentos Pero yo personalmente No me esperaba que fuese a gustar Tanto como ha gustado Es verdad que, bueno Que acaba de empezar el concurso Pero es verdad que estamos muy contentos Muy, muy contentos Y vamos a tanto la reacción de la gente En la red social y todo Estamos muy satisfechos Oye, los guitarras Si algo tienen Es que se tiene que oír la guitarra Mientras que se canta el grupo adelante En esta ocasión Se ha tenido un poquito más fácil Porque con eso está suplementado Detrás estabais también Un poquito más arriba Sí, nos estamos acostumbrados A que la gente nos pueda ver Y nosotros ve tanto la altura También es verdad que creo Que tenemos la ventaja De que incluso Tienemos más espacio que ellos Y yo al menos Tocando estaba la más de cómodo Sí, la verdad es que la tarima Vamos, que Coay Se lució con la carroza Y el espacio dentro Era muy cómodo Pues también teníamos en la U Que sí, la cortina Y el espacio era perfecto Estaba muy bien, muy bien Fofi, Fifu Hemos hablado de Paco Alba Como uno de los Bueno, artífices Chirigotero Artífices de la comparsa Lógicamente Pero hablarme un poquito Los autores Que no han podido estar Pero vosotros conocéis Lógicamente La historia Ese mensaje Que finalmente Es el que ha querido dar A la comparsa ¿Cuál ha sido acordándose también? No solamente de autores Sino de un carnaval ya vivido Claro, claro Sí, al final Era una ilusión Que tenía el tomate Vamos, y además Es una idea que viene ya De hace un par de años Por lo menos Yo creo que Vamos, yo es que he entrado No de este año Pero juraría que desde La ciudad de Dios Prácticamente Nada más termina carnavales Ya el tomate tenía la idea De tirar con eso Y tenía cosas escritas Y pasodobles que ha tenido Que eran distintas a la música Pero tenía ya El programa aquí El tomate te saca pasodoble Cada tres días Te saca un pasodoble nuevo Muy pesado Muy pesado Sí, pero vamos Ya te digo Era una ilusión de él Sacar esta idea Este mensaje Que al final Es la infancia De muchísima gente Muchísimos carnavaleros Que nos hemos criado Escuchando El carnaval De antes Claro Pero ese compromiso Eso no solamente es con el carnaval Y con los autores De aquel entonces Lo digo también Porque lo habéis querido No solamente transmitir En la letra En el recuerdo Sí, claro La música ha tenido también Parte fundamental De recordar Cómo se llevaba el 3x4 En troce Y cómo El tomate Ha hecho estudio Es que el tomate Venía a decir Que yo vengo Él sabe de carnaval Pero es que Él en su casa Me lo ha contado Y lo ha dicho Se pone a escuchar Y a escuchar Pero como método de estudio Ya no solamente por disfrutar No, no Él va sacando esto Va sacando Y va metiendo pincelar En cada Es verdad que Ha sido algo Que hemos trabajado mucho Durante Vamos Tanto el tomate Como el grupo Nos hemos puesto Las pilas al 100% Y llevamos guiños Llevamos momentitos De recuerdo A autores A cosas antiguas Y es algo que hemos cuidado Hemos intentado cuidarlo Al máximo posible Para que No solo hacer el homenaje Sino que no se viera También además Como algo Un poquito forzado Ya Sino integrarlo bien En el repertorio Y al final sacar algo Actual Sacar algo moderno Sacar algo que Que vaya también Con la consonancia nuestra Pero que Hombre Que tenga su sello Y que recuerde claro Bueno vamos a las coplas ¿No? Sí, vamos a recordar Precisamente ese primer pasole Del que estamos Hablando Vemos ese tipo además Lo estamos viendo bien El maquillaje Como recuerda más Esos tipos antiguos De esas comparsas antiguas De los años 80 Incluso Un poquito más de brillantina Le ponía yo Sí, sí Lo que pasa es que Ellos en los años 80 No nos conocieron Juan Claro, claro Lo han visto Como mucho En VHS Y vemos además Precisamente ese atrezo Esa disposición Como decíais en el escenario Que también cambia un poco Y yo creo que Va a ser un buen momento Ahora mismo Precisamente Para recordar Ese primer paso doble Además un paso doble De presentación Como que responde Sí, sí, sí Y además de los antiguos De los añejos Así que Vamos a darle Al primer paso doble De Después de Cádiz Ni hablar Tres, 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 tres ¡Veas! 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 ¡Vámonos! 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 La pregunta que solemos hacer, ¿cuántas veces habéis oído ya la comparsa? Pues mira, es verdad que a mí no me ha dado... Venga ya, venga ya. Desde ayer es verdad que no me ha dado tiempo a escucharla entera, he escuchado trozos, pero es verdad que no me ha dado tiempo a escuchar la actuación entera todavía. Entonces me tengo que sentar y ponerle... echarle tiempo. Yo llegué y la puse una vez, esta mañana la he puesto otra vez ya, pero ya mi madre diez veces... No, no, paraba y lo volví a poner. Alexa, ponme... Las madres, antes hemos hablado de la Pepi, las madres, que sin ella además no iríamos a ningún lado, la verdad. Está claro, está claro. Yo antes también decía ese tipo tan diferente a lo que ha presentado la comparsa durante los últimos años, tanto desde que venía de la cantera como la llegada adulto. Hay un cambio no solamente de las personas que al final vais madurando, las voces van madurando, os vais sentando en el concurso, sino también un cambio en el tipo. Cuando os presentan el tipo, me imagino que diréis, ¿esto qué es? ¿De dónde habéis sacado esto? ¿Con diseño de qué? ¿Qué tengo que decirlo? Me imagino que estarías hasta sorprendido teniendo en cuenta todo lo que traéis por detrás, claro. Yo cuando llegué a la nave y ya nos pusimos los tipos y vi la carroza... Yo sabía a Shano, digo, que yo parecemos... No es porque no lo fuéramos año anteriores, pero ya tú ves el tipo y la impresión que te da, y vi la carroza momentanea y dije, ya es una comparsa, un mayúsculo, una comparsa. Yo vi y dije, el tipo además muy, muy diferente, muy carnavalero. Y yo flipé, en el momento que fui a la nave del queco se lo dije, dije, no habrá de arte. La verdad es que eso es muy diferente, pero es algo que te entra de primera. Entonces, además que el grupo, aunque es verdad que rompe un poco con la línea de los años anteriores, el grupo es que hay grandes picados y grandes frikis del carnaval. Entonces, a nosotros esto nos encanta. Aunque, ya te digo, años anteriores hayas ido por otro estilo, por otra... Al final, esto le tira a cualquiera. Y entonces, yo creo que, vamos, ya te digo, como entré nuevamente este año, yo no lo viví. Y creo que la idea ya se presentó un tiempo atrás de que yo entrase, pero, vamos, ya te digo, creo que la idea caló desde un principio en el grupo y, vamos, es que la comparsa a nosotros nos gusta mucho. Bueno, es que son muy jovencitos ellos dos. Entonces están, además de todos los fanáticos que puedan ser, lo digo con la mejor intención, los de fanáticos... Sí, no, no, que lo somos. Ellos entendían... Fifu, por ejemplo, decía que la peluca era una de prueba que habían traído. Porque, claro, él no creía que esa textura de la peluca fuera la que de verdad ibas a llevar en el teatro. Se lo mandaba a mi novia y le dije... Porque ahora la peluca, yo la vi en la foto y dije, esa peluca... Se lo mandaba a mi novia y le dije, no te preocupes por la peluca que es de prueba. No te preocupes, me ha encantado. No te preocupes que te pruebas. No, ya, para que ya puedas verte el tipo, verte la puedes traer y tú dices... Sí, claro. El empaque que da es comparsa de toda la vida. Sí, sí, está claro. Os faltó un poquito más de brillo, pero aunque llevabais, ¿no? Sí, es verdad que en la tele ahí no se aprecia mucho, pero en persona... Vamos, parecíamos Ferrero Rocher, ¿no? Porque estábamos... Purpurino llevábamos por un tubo, sí. Bueno, oye, hemos hablado antes del paso doble primero, el de presentación como corresponde... ...y también un segundo paso doble, que no sé si dará tiempo de ponerlo... ...pero hombre, está bien también dejarlo caer... ...caer sin extra realidad en este caso, ¿no? En laboral, en el trabajo. Sí, por lo que gracias. Hay que llamar siempre la atención de alguna manera y que mejore esta ventana del carnaval... ...para pronunciarse así. Sí, además fue precisamente por un suceso que, por desgracia, pasó hace poco en Estillero... ...creo que hace un mes o... Sí, sí, hace un mes. Muy poquito tiempo, sí. Y tocó de cerca, además, al Tomate, por ejemplo, tocó de cerca a amigos de... ...y al final era un tema que, además el Piro en esos temas se mueve muy bien... ...y fue una letra que, en cuanto nos cantó, tuvimos claro que yo... ...hay que llevarlo, además, cuanto antes posible. Y ya te digo, por desgracia, es algo que está a la orden del día... ...y aquí, más en la Bahía, con el Castillero... ...es algo que, por desgracia, es frecuente. Y, entonces, veíamos necesario llevarlo y el Piro, además, creo que lo tocó... ...de forma perfecta, ¿no? Es un cambio, sin duda, la agrupación. Yo creo que un acierto también, por supuesto, en las letras... ...o afianzáis, además, en el concurso. Tenéis a dos autores que yo creo que, en este caso, es muy bueno. Un picado como el Tomate, porque yo llevo viendo el Tomate muchísimos años... ...y es un picado. Y el Piro, que afortunadamente, yo creo que Dios le ha dado ese don de escribir. Y, afortunadamente, además, tenéis la suerte de haber caído... ...pues, voy a decir una cosa, haber caído en glicia. Que no, obviamente, otras agrupaciones tienen calidad... ...pero no caen tan bien como vosotros. Y, al final, vosotros os estáis asentando y ya os tienen en cuenta... ...ya os tienen hasta miedo. No sé si vosotros tenéis un poquito esa responsabilidad en los hombres. Decir, oye, que la comparsa de la cantera para los demás... ...tampoco es algo que está ahí, que llegan... ...bueno, no, no, que vosotros estáis de verdad en la lucha, ¿no? Yo a eso le tengo, sobre todo, respeto. Es más, el Piro antes me ha mandado mensajes... ...es lo que te he dicho antes, que he visto por el grupo... ...señores, en plan, disfrutamos de esto... ...pero ten en cuenta que hay mucha gente que lleva saliendo... ...y no se ha llevado esto. Claro. Y nosotros, en tres años, estamos teniendo esto, valorarlo... ...porque hay gente que no lo puede valorar, así que valorarlo... ...y yo, cuando he visto mensajes, se lo he dicho... ...que yo es que es para pensarlo, es... Sí, es verdad que además, en ese sentido, tanto Piro como Tomate... ...también le paran mucho los pies al grupo... ...no porque la gente se venga más arriba de la cuenta... ...sino para un poquito una de cara y otra de arena... ...y decir, bueno... Que esto no pasa. Que aprendamos a valorarlo, que es verdad que no es frecuente... ...vamos, ellos cuando ya llegaron con los niños sin nombre... ...es que eso fue algo muy extraño... ...llegar desde juveniles, lo normal hubiese sido... ...que dar a 35 y poquito a poco con los años... Es que es muy complicado también de asimilar todo eso. Y haciéndote claro... ...yo por ejemplo, yo vengo de la comparsa de Germán... ...y a Germán le costó unos cuantos años... ...el pobre también. ...poder ya llegar hasta allá, la vida es bella... ...pudo pasar semifinales... ...es un proceso lento, Jona también lo pasó... ...y es verdad que ellos de primera fue llegar y pegar... ...el piru y el tomate se encargan mucho... ...de que el grupo sea consciente de eso... ...que lo disfrutemos, pero que... ...que seamos conscientes que... ...hombre, que tampoco es nada regalado... ...pero que... ...que hay que valorarlo. Y más el tomate, ¿no?... ...que el de babuchazos... ...saber por un poquillo. Que donde hay un buen artista... ...hay siempre una buena persona... ...y tengo entendido desde hace tiempo... ...que en la comparsa nos faltan buenas personas... ...así que felicidades también por ello. Gracias. Hemos hablado del regreso de la luna a la tierra... ...pero bueno, ya habrá ocasión... ...de ese carnaval sin carnaval... ...donde el grupo estuvo también ahí... ...haciendo de las suyas. Maite, no hay tiempo para más. Pues para muy poquito... ...además que para recordar... ...la sesión de hoy, de este miércoles... ...que como saben ustedes... ...empiezan a las 8 de la y media de la tarde... ...en el Gran Teatro Falla... ...honda Cádiz estará en directo... ...y Juan, ¿empezamos? Sí, Martínez Ares en este caso... ...Antonio Martínez Ares... ...en la dirección también este año... ...presentará después del segundo premio... ...la chusma selecta a los subisos. Después habrá una chirigota... ...los Wuhan Rivero... ...así que vienen de San Fernando... ...imagínense ese homenaje... ...al emblemático chirigotero Rivero... ...así que también habrá que estar pendiente. También, nueva agrupación... ...de Sevilla, José Antonio Alvarado Ramírez... ...lo presenta todo, lo escribe y lo firma todo... ...los resistentes. Y después el coro... ...que nosotros ya hemos dado una pequeña pincelada... ...precisamente con su directora... ...con su directora de orquesta... ...y con uno de sus fundadores... ...Pachamama, el coro de Antonio Bayón... ...el coro de los estudiantes. Bueno, pues aquí lo firma... ...Manuel Cardoso Romero... ...José Manuel Pérez... ...también José Guti Reponce... ...Manuel Varo Pérez... ...y María del Mar Ramos Benítez. Nombre bastante gordo del carnaval... ...desde la comarca de la Janda Barbate... ...llega la fábrica de conservas... ...nueva agrupación... ...en este caso también como coro. Y después tendremos otra comparsa... ...la predicadora... ...una comparsa con letra de Antonio Jesús Pérez Fuentes... ...de Patricia Andrés Olazaba... ...con la música de Manolín Santander... ...la dirección de Débora Sánchez... ...así que la predicadora será... ...la última comparsa de la noche... ...y que mañana estará aquí con nosotros. Comparsa la última... ...pero la agrupación es una chirigota... ...en este caso que la firma... ...José Miguel Ballesteros Pastor... ...llegan desde Alcalá de Guadaira... ...en preliminares... ...se quedaron en la última gota... ...como digo, el último concurso... ...los quedan los puntos de verdad... ...una chirigota como decimos... ...que será quien cierre la sesión... ...que comenzará en directo en esta casa... ...sobre las ocho y cuarto... ...para, hombre, controlar... ...poner el termómetro... ...de ver cómo está. La sesión empieza a las ocho y media... ...conéctense un poquito antes... ...un poquito antes. Sí, claro, claro, claro. Un poquito antes. Que... ...felicidades otra vez... ...gracias por estar aquí hasta el final... ...incluso, Maite... ...los compañeros de la comparsa. Encantado, encantado. Ha sido un placer de verdad teneros... ...daros la enhorabuena de nuevo... ...por la actuación de anoche... ...y nos vemos en semifinales. Muchas gracias... ...bueno, esperemos. He preguntado, eh... ...no ha afirmado nada. No hay nada hecho todavía... ...no hay que ir poquito a poco. Bueno, ya vosotros habéis puesto de vuestra parte. Sí, hombre, yo creo que se ha intentado ya. Saludad al resto de compañeros de parte nuestra, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias. Maite, hacemos ya parón. Vamos a dejar este ratito de carnaval... ...porque ahora viene Manoli con otro carnaval... ...un carnaval de hace también ya algunos años. Sí, el carnaval de recuerdo... ...con Cádiz contigo... ...eso será con nuestra compañera Manoli Lemos... ...y nosotros nos vemos mañana... ...a partir de las 11 y media de la mañana... ...para hablar más del concurso Agrupaciones del 2022. Antes, ya saben que desde muy temprano... ...tendremos Cádiz al día... ...después tendremos Ángulo Abierto... ...y El Mirador... ...pero a las 11 y media mañana... ...hora de recordar, hoy y media... ...para recordar el concurso Agrupaciones Juan. ¿Tú te acuerdas de alguno de los invitados de mañana? Yo me acuerdo, por ejemplo, he dicho antes... ...que va a estar aquí Palmi Santander... ...y Débora de La Comparsa, la predicadora... ...va a estar el Cheri... ...que nos va a poner también... ...no, el cuerpecito... ...para ponernos por la noche... ...está atento a sus chirigotas... ...así que vamos a estar muy atentos... ...a todo lo que pase mañana... ...y vamos a tener también a Artesano... ...los de Achicarte... ...que son los encargados de hacer... ...esa puesta en escena de los sumisos. Bueno, pues venga... ...hasta mañana entonces... ...que nos vamos con... ...la música de otra parte... ...además con... ...estos invitados... ...buena compañía... ...hasta mañana Maite. Hasta mañana Juan... ...y hasta mañana... ...nos vemos a las once y media. Adiós. Música... Música... Música...